Por qué sería tú el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre confinientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentía Para entender que me quería Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es por cierto Que el pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Para mí De tu boca Para no dejarme Para no dejarme Acepto mi derrota Te perdí Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No digo es por cierto Que el pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Para mí De tu boca Y de tu boca Para no dejarme Para no dejarme Para no dejarme Acepto mi derrota Te perdí Es tan difícil saber Que he perdido De lo que más He querido Oh 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 ¡Gracias!